No, es que no, no puede ser, no puede ser. Dime por favor que no es verdad, dímelo por favor. Es que ya lo dijo, Fer. No, 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 la libreta, yo quiero ver la libreta porque yo necesito comprobar por mis propios ojos que lo que usted está diciendo eso es verdad. Eso no está bien.